Hola a todos mis amigos del canal Maura Tarot y Tere, ¿cómo están ustedes? Bueno, para contarles de manera breve, he pasado por unos momentos de duelo emocional y por lo tanto, hasta que no me sentiera lista para transmitirles a ustedes lo que realmente el padre les quiere comentar y que esto no estuviera teñido por mis emociones Consideré que ahora sí es el momento que puedo hablarles y que puedo transmitirles lo que el papá, nuestro papá Dios, quiere decirles Quiero decirles de mi parte que yo los extrañé muchísimo, que les doy las gracias a la gente que me escribió que me preguntó, que me deseó lo mejor y a los que se han quedado todavía en el canal Maura Tarot y Tere los que no se han fugado y los que aún siguen en Facebook, en Youtube, les doy miles de gracias les mando una bendición triplicada a todos ustedes y bueno, quiero decirles que ahora se va a regularizar la entrega de videos y que ahora estoy bien Por supuesto, quiero comenzar dándole la gloria, el honor, todo el amor, la bendición, la más grande a nuestro amadísimo Dios Padre y Madre, al Espíritu Santo, a todo nuestro elenco espiritual a nuestra amada Diosa de la creatividad que es la madrina de este canal y también, bueno, saludar a la amada Diosa de la libertad y de la verdad y de la sabiduría y todas estas amadas Diosas para que nos ayuden y nos entreguen todos sus dones y atributos para que podamos desenvolvernos en esta vida de la mejor manera posible y podamos manifestar toda la gloria, la opulencia, la heredad, la juventud la salud, el bienestar, la alegría y el progreso de nuestro amado Dios Padre y Madre en nuestra vida, en nuestro mundo y en nuestro asunto aquí y ahora, que todo se vuelva perfecto, sanado, resucitado y los milagros que necesitemos se manifiestan en nuestra vida aquí y ahora los amo y les doy las gracias por seguir acá y amamos juntos a nuestro amado Dios Padre y Madre le decimos que lo amamos, lo adoramos, lo alabamos, lo recordamos siempre lo bendecimos y le decimos que está en el centro de nuestro amado corazón amén y amén vamos a ver que pronóstico tenemos para el día lunes día martes, el día miércoles, el día jueves y el día viernes, el día sábado y día domingo yo sé que este video lo van a ver a mitad de esta semana pero estos son los pronósticos para la próxima semana ya, veamos, el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado y el día domingo el día lunes, el día lunes comenzamos con un disgusto, con algo que nos informan esto puede ser a nivel laboral, a nivel familiar o a nivel amoroso un disgusto, un tema que nos trae bastante, permiso, preocupación y bueno, de repente que nos puede sacar un poco de nuestras casillas pero ahí es donde yo recomendaría que pensáramos antes de decirle a nuestro interlocutor todo lo que se nos ocurra se nos pase por la mente puede ser un jefe, un amigo, una situación pero va a ser irritante tratemos pues de evitar decirlo primero que se nos venga a la mente porque cuando algo se rompe como está en esta carta, si te das cuenta hay algo roto en el piso por más que lo peguemos quedan las fracturas o quedan las fisuras de esa rotura entonces es muy importante que manejemos bien el verbo ese día no vayamos a herir susceptibilidades y luego nos arrepintamos, pidamos disculpas pero las situaciones no se puedan volver a componer fíjate que esto puede ser a nivel laboral financiero amoroso o familiar así que tengamos cuidado también quiero que verifiques bien como siempre te recomiendo cuando me sale esta carta que verifiques bien la seguridad dentro de tu hogar no dejes las cosas al azar si hay algo que necesita reparación tienes que verlo con suma prontitud sobre todo si tienes niños ¿ya? verifica bien cómo está tu hogar habrán fugas de agua estará bien los temas eléctricos está bien cierran bien las puertas en la noche están bien resguardados nuestros vehículos en fin verifica todo eso para que estés más tranquilos bueno, esto que te dijo se replica tanto a nivel amoroso como a nivel de trabajo como a nivel de trabajo y como a nivel familiar tenemos que tener mucho cuidado van a haber situaciones donde nos vamos a enojar nos vamos a irritar y es necesario que mantengamos la calma y contemos hasta 10 y algunos de nosotros hasta 100 ya el día martes el día martes yo te veo disfrutando de una celebración no sé si vas a ir de invitado o qué pero esta semana se celebra algo puede ser por ti puede ser por un grupo de trabajo que estén celebrando algún algún tema que ustedes algún bueno, ahora que estamos ahora muchas empresas están celebrando la fiesta a fin de año así que puede ser que algunos de ustedes asistan a alguna fiesta de esas ya en el trabajo o algún mérito de alguien o bien vas a un matrimonio o bien tú te casas o bien hay alguna celebración de algo que vas a estar yendo y me encantaría que estuvieras alegre contento dispuesto y disfrutando de esa maravillosa velada creo que te va a llegar una invitación incluso para que asistas a esa a ese matrimonio a ese sorprendimiento bautizo qué sé yo fiesta cumpleaños pero te van a estar diciendo oye asiste esto puede ser a nivel laboral si es una cuestión de trabajo a nivel familiar alguien se nos casa alguien cumpleaños alguien algo o a nivel de de amor bueno o sea a nivel de amor espero que se casen sean felices comiendo perdices porque no ahora el día miércoles el día miércoles si encuentro que hay hay un tema hay un tema que esta semana a ti te va a dar tú vas a pensar qué hago me voy por el lado A o por el lado B tomo por acá o tomo para allá qué hago qué hago lo que tienes que hacer es no hacer nada esa es la respuesta que te dan con respecto a ese tema que tú no hayas que hacer tienes que no hacer nada porque yo veo que esta preocupación este tema que tú tienes este callejoso y salida ya tú no puedes hacer nada tienes que dejarlo dejar que pase lo que tenga que pasar entonces esto puede ser a nivel familiar a nivel amoroso a nivel a nivel de trabajo hay un tema no sé puede ser que a nivel de trabajo estés viendo el tema de una evaluación de desempeño bueno lo digo porque ahora en diciembre en estas fechas hay empresas que empiezan a evaluar o hay jefes que empiezan a evaluar o todo el mundo te está evaluando y puede ser que tú pienses bueno y ahora yo qué hago tienes que hacer lo mismo de siempre es decir bien tu trabajo llegar puntual hacer bien tu trabajo pero ya eso no depende de ti también si estás metiendo currículo porque creo y te veo que hiciste la diligencia hiciste el trámite metiste el currículo fuiste acá fuiste allá te veo gestionando y ahora tú dices y ahora qué más hago ahora qué hay que hacer nada más ahora hay que esperar los resultados de tu acción y si es el tema de estas evaluaciones o algo de un trabajo eso ya no ya no es necesario que te sigas preocupando que sigas haciendo porque ya lo que va a pasar va a pasar ya el tiempo de haber hecho algo ya pasó y ahora hay que esperar ahora tienes que tranquilizarte seguir haciendo bien tu trabajo seguir metiendo currículo pero ya de que te llame ya de que te busque eso tienes que dejárselo a Dios pedírselo a nuestro elenco espiritual a nuestro amado Padre Madre al Espíritu Santo a nuestro guía a todos a nuestros arcángeles tienes que pedírselo a ellos pero tú ya hiciste la diligencia o la estás haciendo pero inquietarte más allá cosa que nada nosotros no tenemos poder lo único que podemos hacer es invocar a Dios lo que sí puedes seguir tú instruyéndote estudiando haciendo ejercicio queriéndote más mira hace cuánto que no te baja una peluquería a ponerte lindo linda hace cuánto que no te haces un cariñito hace cuánto que no te compras ropa hace cuánto que no tomas una pausa eso sí eso sí me gustaría verte haciendo y esto también a nivel amoroso tú en este minuto estás preguntándote y ahora qué más hago qué más hago a nivel amoroso ya no hagas nada ahora quírete tú ahora ámate tú ya lo que diste lo diste ya es parte del otro accionar ya tú hiciste lo que tenías que hacer a nivel familiar también ya te ya diste el todo por el todo ya llegaste hasta la cima del cielo por tu familia ahora ellos tienen que accionar ahora sí me gustaría que te ocuparas más de ti más de ti no es que abandones tu irresponsabilidad no pero ahora el foco debe ser tú más allá de tu responsabilidad de tu cariño el foco debe ser tú hacer esa dieta ese ejercicio esa ida al peluquero ese tema de ir a comprar esa ropa de embellecerte de amarte de quererte de hacer cosas por ti por tu salud por tu bienestar por tu alegría esa pausa que necesitas hacer es necesaria entonces el día jueves por eso es un día en donde se te aconseja aquietarte ese día jueves a nivel laboral es un día donde ya tú no vas a poder hacer nada más de lo que ya estás haciendo es un día donde tú te dejas fluir el tema dejas fluir los temas laborales a nivel amoroso también dejas fluir los temas amorosos ya ya dimos el 200% ahora esperemos los resultados y a nivel familiar también es un día de calma es un día de reposo de inactividad en el sentido de que ya es por ahí vendrá la solución no haciendo nada tú en el sentido de no seguir haciendo sobre lo que ya hiciste y hiciste más y quiero más y dar ser más ahora se aconseja un poco más un poco más de hacer una pausa en lo que estabas haciendo o estabas esperando y dejar que la vida en este momento haga por ti que Dios nuestro amado Padre y Madre haga por ti que nuestro arcángel haga por ti a quien le hayas pedido deja que ellos actúen ahora tú hiciste la diligencia que es lo que me gusta ahora deja que la otra parte la haga nuestro amado Dios Padre y Madre y eso tienes que pedirse ahora te toca a ti ayudarme a hacerlo bendice mis esfuerzos ahora haz que todo camine pero ahora tienes que esperar en Dios si señor ahora el día viernes el día viernes siento que va a ser un día mágico es como un abracadabra también te veo muy intuitivo como que pero siento que van a suceder situaciones mágicas el día viernes puede ser que sucedan todo ahora que ya no estamos tan que ahora que nos dejamos fluir mágicamente puede hacer que empiecen a surgir las cosas a nivel laboral a nivel financiero a nivel familiar y a nivel de amor de repente ahora que tú te aquietas ahora que tú dejas fluir de repente se empiecen a dar las soluciones menos pensadas se empiecen a dar esos esas cosas que tú esperabas a nivel amoroso que sucediera que pasaran las situaciones más mágicas van a ocurrir pero acá el secreto es que dejes dejes hacer a nuestro elenco espiritual lo que tiene que hacer a nuestros padres y madres pero yo creo que por ahí viene la magia porque ellos nos van a empezar a ayudar y van a empezar a desencadenar desencadenar esos hechos esos momentos esos romances esas llamadas telefónicas por trabajo y esos temas familiares que se veían tan enredados mágicamente se van a resolver como por arte de magia el día viernes va a ser un día mágico un día activo un día cálido y siento que van a surgir las soluciones de la manera menos pensada mágicamente porque nuestro padre padre madre ahora va a decir seguramente ahora me dejaste trabajar me dejaste hacer al fin y todo se va a dar tan a pedir de boca siento yo y siento que te vas a sentir tan querido tan amado tan como un sol de repente ocurran cosas cosas maravillosas el día viernes ese viernes promete déjame decirte el día sábado el día sábado va a tener noticias noticias puede ser de amor lo veo más que nada de amor lo veo más que nada de amor noticias de amorosa laborales también los que andan esperando esa respuesta a nivel laboral los que andan esperando esa oportunidad laboral los que estén esperando respuestas de proyectos a nivel laboral o temas relacionados al trabajo el día sábado va a ser un día donde van a tener esas noticias ya igualmente a nivel amoroso siento que pueden llegarte noticias de esa persona que tú estás esperando y lo otro sabes que tú dejaste dejaste ir a alguien y se supone que esa persona ya se fue pero todavía tú olvidaste a alguien tú lo dejaste pero aún quedan hilos quedan lazos imperceptibles que esa persona sigue en tu corazón sigue en tu en tu corazón bueno yo me siento tocada por este mensaje yo creo que lo mejor es dejar es terminar de cortar el hilo para que las personas que se tengan que ir se tengan que ir de tu vida recuerda que mano abierta aprieta más duro hay que dejar dejar ir las cosas dejar ir a las personas pero encuentro que hay nostalgia por el pasado nostalgia por esa persona aunque aparentemente nosotros mostremos a los demás de que dejamos soltar dejamos ir aún aún siguen habiendo lazos dentro de nosotros de apego y entonces ahí sale nuestro a nuestro rescate la llama violeta transmutadora que te dice así yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora que transmuta 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 cancela cancela elimina detalle raíz semilla todos los sentimientos de apego a situaciones a personas o cosas de sentimiento pensamiento y palabras para que cada quien pueda ser libre y pueda seguir logrando su victoria en la luz le pido a la amadosa Miguel Ancarja y José Paz de llama azul corte 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 las ataduras con estas personas situaciones o cosas para que yo pueda ser libre y en esa libertad manifestar la gloria y la gracia de Dios aquí junto con su opulencia amén y amén y a nivel amoroso familiar también a pesar de que tenemos algún familiar lejano algún familiar que no tenemos noticias sigue estando en nuestro corazón y tal vez te lleguen noticias ya el día el día el día el día el día domingo a mí el día domingo me responde la carta del del día miércoles que es la carta central que es la carta del no sé qué hacer por dónde me voy yo creo que esa es la pregunta de la semana ¿qué hago? resulta que como no vas a hacer nada pienso yo que vas a seguir mi recomendación o esta recomendación que nos dan otros guías espirituales resulta que ahí todo va a cambiar y todo va a ser para mejor y resulta que te veo ahora distinto sabiendo para dónde vas siendo libre libre de atadura libre y eso yo creo que es también un consejo por lo del día sábado si tú terminas de cortar con toda esa atadura negativa destructiva impura vas a caminar más ligero de equipaje vas a estar abierto y receptivo a nuevas experiencias y vas a poder llenar tu vida de cosas nuevas eso es a nivel laboral a nivel familiar y a nivel amoroso hay que saltar y dejar ir cuando sueltes y dejes ir vas a estar más feliz y prosperado van a pasar situaciones maravillosas van a pasar ese va a ser un domingo un domingo de salir a la ley libre de compartir con la familia de compartir con tu amor de estar tranquilo pero vas a tener que volver a ser como niño y a liberarte de carga vamos a ver cuáles son digamos los consejos que nos pueden dar las cartas del quinto acuerdo ante estos desafíos que nos tiene esta semana hagamos que tenemos por ahí la primera me niego a chismorrear exacto no a chisme eso está muy bueno y la otra la vida es generosa conmigo vamos a ver de que se trata esta rápidamente dice nunca utilizo las palabras para chismorrear sobre mi mismo ni para esparcir veneno emocional acerca de otras personas puede ser que como vas a estar inmerso en invitaciones situaciones o cosas es mejor que en estos minutos lo mejor que puedes hacer es no chismorrear si tenías ganas de decir lo que vas a decir ir a chismorrear por ejemplo como el día lunes que nos enojamos hay que evitar el chisme no chismorree no confía en nadie no hagas comentarios de otro a otro porque se puede armar el gran alboroto así que bastante prudencia esta semana la vida es generosa conmigo vamos a ver eso es muy cierto y dice la vida me otorga todo lo que necesito y mi corazón siente una plena gratitud generosidad la vida es generosa conmigo claro que si y vamos a ver el decreto poderoso de esta semana vamos a ver que tenemos rápidamente lo sacamos y dice abundancia prosperidad yo soy la resurrección y la vida de la abundancia la providencia el suministro y la opulencia de Dios manifestada para mis manos para mi uso aquí y ahora yo soy la puerta abierta de recibir toda la opulencia de mi Dios Padre Madre y lo manifiesto aquí y ahora en mi vida en mi mundo en todos mis asuntos y también en los seres que quiero y amo les doy gracias por estar conmigo nos vemos la próxima semana namaste los amo gracias